buenas aquí vamos a empezar la manipulación del vídeo que ya ustedes vieron la introducción vamos a ir aquí donde dice archivo y aquí ustedes cogen el vídeo que ustedes van a usar, yo voy a usar este que está aquí que es la derecha y aquí donde dice seleccionar este es el vídeo original yo le quité el volumen entonces ahora déjame ir aquí a pararlo y aquí para poner el palito al principio entonces aquí asegúrense que tenga marcar esta lista de reproducir entonces apretó el botón izquierdo y lo exacto y lo acomodo aquí entonces aquí hago lo mismo asegúrense que tenga marcar esta que está aquí en línea de tiempo no como esta que está aquí porque se esconden las herramientas aquí en línea de tiempo apretó el botón izquierdo y lo exacto hacia abajo el botón izquierdo esperemos que se acomode ok entonces ahora el palito está aquí verdad pero aquí para acomodar el palito a la izquierda y entonces aquí el botón derecho para poner la pista más pequeña aquí donde dice acortar pistas ponerla más cortita entonces ahora le damos un clic aquí está activa porque tiene la línea colorada vamos a ir aquí aquí en dice filtro en filtro como tiene el signo de añadir aquí en dice vídeo y aquí en dice volvo acento le damos un clic en el botón izquierdo y entonces por defecto este vamos a ir aquí ahora este que está aquí en contrato pongo la punta aquí exacto va a estar del 50 y os pongo la punta toma que un clic y con la jueguita marco 50 o menos ahí entonces aquí pero este aquí para acomodar esto al 100% en color 100% y en contrato 50 ustedes le dan el tamaño que ustedes quieran el estilo que ustedes quieren y aquí en ancho de línea aquí le damos con la punta ratón con la jueguita hacia delante le doy un 4 y aquí lo mismo altura de línea le doy un clic aquí con la jueguita hacia frente añado hasta 4 ok entonces ahora voy a quiero ver reproducir que ustedes vean el vídeo al estilo como muñecos algo interesante entiendes esto lo podemos hacer al vídeo entero oa cierto pedazo del vídeo que fue algo corto por una información bastante buena interesante entiende que yo espero que le saquen provecho no olviden el dedito para arriba y estén pendiente que voy a hacer otro 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 más vídeo